Ya mi gente en una esquina Ya mi gente en una plaza Ya mi gente conversar, abrazarse, caminar Abrazarse, caminar Un señor me habla de los orígenes de Chile Han traicionado a Rodríguez Me remonta a sus bases A nuestro lado las urnas Del plebiscito Todos conversando Finilosofando Todos creando este nuevo país Este nuevo país Estamos todos inflando este globo Que nos está haciendo volar Haciendo volar Ya al reventar Nos inundará Con el sabor de la victoria Cambiando nuestra historia Desde adentro A votar Por la igualdad Por la dignidad De estudiar 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 Gracias.